Bienvenidos al proyecto 1 más 1 6, los saluda Carlos Henao y en los próximos minutos estamos lanzando para Colombia y Latinoamérica, para personas ambiciosas, personas visionarias, personas que quieran libertad y que quieran generar ingresos residuales de por vida. De esta forma vamos a entender de que si dos personas se unen, esas personas podrían crecer muchísimo, porque este es un trabajo en equipo y es una proyección geométrica para desarrollar 1 más 1 6. Hay un libro que se llama El poderío de ser prosumidor, que de verdad es una joya y los invito a que lo busquen y lo lean, donde habla de tres conceptos maravillosos. Estos conceptos son los productores hacen dinero, los consumidores gastan dinero, la mayoría de las personas, pero los prosumidores hacen dinero mientras lo gastan. Entonces el proyecto tiene tres etapas. La primera etapa es un consumo familiar gratis. Quiere decir que para el ejemplo que vamos a mostrar, un consumo de 325 mil pesos, que le podría salir gratis a cada persona que decida hacer el proyecto entre 21 días a 3 meses. O sea, en una línea del tiempo entre 21 días a 3 meses, podría salirle gratis ese consumo familiar de por vida. La segunda etapa estaría generar ingresos residuales por un monto de 1 millón 500 mil pesos. Obviamente habrán personas que tienen más habilidades que otras y podrían tener en la línea del tiempo, entre 21 a 4 meses podrían ganarse esa cantidad de dinero. Y esta es la tercera etapa, con ingresos de 10 millones o más, ¿cierto? Más viajes nacionales e internacionales y bonos de 1.000 hasta 6.000 dólares o más, que se podía lograr en un año en esa línea del tiempo. Esas son las tres etapas para que todos nos convirtamos en prosumidores, para hacer dinero mientras lo gastamos. Como este es un proyecto serio, necesitamos contar con una gerencia electrónica. Allí vamos a poder verificar todo el movimiento que estamos haciendo. Podemos verificar los promedios, podemos verificar cuántas personas están entrando a la organización, podemos verificar cuánto se está ganando cada uno de ellos, podemos verificar dónde viven, cómo mandarles correo electrónico, cómo tener comunicación, podemos autocapacitarnos en esta página, que es una gerencia que nos da la compañía, para que podamos tener un óptimo resultado en nuestro negocio. También es muy importante saber que generamos 17 ingresos al año. Esto es algo fascinante porque es la única compañía multinivel que tiene esa posibilidad de generar 17 ingresos al año. Todos los productos que vamos a consumir para la familia son de origen natural. Y eso es algo muy importante porque estamos contribuyendo con el medio ambiente. Aquí hay algo muy importante, cero estoqueo. No necesitamos llenarnos de productos. Las bodegas las tiene la compañía y yo lo único que necesito es pedir para mi consumo familiar. Y algo que me fascinó y me pareció espectacular porque yo desarrollo el negocio con mi familia es que es un negocio heredable. Es un negocio que el día de mañana que no estemos nosotros, les queda a nuestros hijos y van a poder tener una calidad de vida para siempre. Estas son las cosas que realmente nos gustan, son las cosas que nos motivan a hacer este negocio. Bueno, pues la compañía se llama Oriflame. Es una multinacional sueca que está cumpliendo sus primeros 50 años en el mercado. Que fabrica más de 950 referencias de productos en su portafolio, todos de origen natural. Tiene presencia en más de 68 países a nivel mundial. Y tiene 7 fábricas en Europa, 2 en China, una en India, 2 en Rusia, una en Suecia y otra en Polonia. Si miramos este mapa, nos damos cuenta que es una compañía muy sólida, una compañía que tiene un respaldo impresionante de más de 50 años y que es la número uno de Europa en este momento en este concepto de negocios. Cotiza en la bolsa europea y es una compañía muy fuerte a nivel internacional. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos muy bien respaldados para hacer este negocio. Yo los invito a que miremos este negocio desde el punto de vista de lo básico a lo sofisticado. Para entrar en el proyecto, ya estamos muy cerca de entrar en el proyecto para contarles. Entonces lo básico es simplemente cambiar de marca. Los estamos invitando a que se conviertan en prosumidores cambiando de marca. ¿Listo? Eso es lo básico. Productos para hombre, productos para mujer, para niños, para todo tipo de personas. Y en vez de irlos a comprar en otro lado, empecemos a comprarlos en esta compañía donde vamos a generar ingresos por esas compras. Eso es lo básico. Lo sofisticado viene después. Ahora vamos a explicar qué es lo sofisticado para que ustedes me entiendan a qué me refiero. Nosotros vamos a generar ingresos acumulando puntos. Los puntos son una relación equivalente entre el precio del producto y el valor determinado de puntos. Un punto en nuestra compañía vale 2.475 pesos. Para poner un ejemplo rápido, si esta fragancia que es para hombre costara 94.000 pesos, lo dividimos en 2.475, que vale un punto y nos daría 38 puntos. Para el caso de este otro producto para dama, que son unas perlas, que es uno de los productos más vendidos a nivel mundial, si costaran 75.000 pesos, lo dividíamos en 2.475, eso nos daría 30 puntos. Eso es para que entendamos más adelante cómo funciona la parte de los residuales. ¿Cómo ganamos en Oriflame? Tenemos tres formas de ganar. Una es consumiendo para nosotros, para el hogar, ¿cierto? O sea que una persona que se vincule sólo para consumir, va a tener un beneficio de un descuento del 25% permanente. Pero hay otras personas que les encanta comercializar. Esas personas van a generar un ingreso de un 33%. Y hay otras personas como yo y mi familia que nos encanta generar ingresos residuales. Entonces, entre más puntos acumulemos, más posibilidades vamos a tener de generar esos ingresos, de los cuales les hablé al comienzo de esas tres etapas que vamos a mostrar a continuación. Los invitamos que a partir de este momento empecemos a mirar el negocio ya desde un punto de vista geométrico para que lo entendamos más fácil y veamos que 1 más 1 sí puede ser igual a 6. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez a ustedes les han pagado por hacer compras repetitivas donde ustedes compran? En los almacenes de cadena, en los supermercados, en las tiendas. Yo creo que la mayoría de gente me va a decir que no, ¿cierto? ¿Qué pasaría si un almacén de cadena o un super o una tienda lo llamara a ustedes y les dijera que hicieran una compra de 325 mil pesos durante 4 meses y que a partir del quinto mes esos 325 mil les van a salir gratis y de por vida? Entonces, aquí vienen las tres preguntas para ustedes. ¿Le comprarían a ese almacén? ¿Le contarían a otras personas para que también se beneficien? Si adicionalmente ganan comisiones, viajes y bonos por los volúmenes de compra de sus referidos, ¿invitarían a más familias para que se unan al proyecto? Yo me imagino que sí. La mayoría de personas que le hemos contado a este proyecto, todas nos dicen que sí. Y eso es muy importante. Si la respuesta es sí a esas tres preguntas, cada uno de ustedes, los que están escuchando este proyecto 1 más 1 6, califican para él. Donde su consumo familiar inicialmente les va a salir gratis, pero adicionalmente van a ganar comisiones, bonos y viajes a nivel nacional e internacional. Contamos con más de 950 referencias de consumo familiar. O sea, este negocio ustedes ya lo están haciendo, pero no están ganando por eso. Yo simplemente les quiero dejar esta inquietud. Pregúntense algo. Cada vez que ustedes van al supermercado y empiezan a depositar en ese carro de compras productos, ¿quién está ganando? ¿Realmente quién gana? Y vamos a sacar una conclusión muy sencilla. Pues van a ganar los dueños de los supermercados, ¿cierto? Eso es normal, ¿cierto? Van a ganar ellos. ¿A ustedes les gustaría ganar como un dueño de supermercado? Ahora, pregúntense algo. ¿Dónde viven los dueños de los supermercados? ¿En qué condominios viven? Pregúntense a qué universidad van los hijos de los dueños de los supermercados. Pregúntense qué ropa usan, de qué marca. Pregúntense qué modelo de carros manejan. Pregúntense dónde van a almorzar. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos enriqueciendo a otros, pudiendo enriquecernos nosotros mismos. Ahora, esto no es una crítica que le estamos haciendo a los dueños de los locales o supermercados. Lo que queremos darles a entender a ustedes es que ustedes tienen la oportunidad de generar ingresos también con un modelo de negocios y utilizando la estrategia 1 más 1.6 para que todo el mundo esté ganando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al proyecto 1 más 1.6. Vamos a tener una visión geométrica, vamos a mirar más allá, vamos a salirnos de lo tradicional y vamos a empezar a ver que en corto tiempo podemos generar ingresos que valen la pena. Para el ejemplo que vamos a colocar, de todas las personas que ustedes van a contactar, no todas van a entrar al proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es que mínimo una persona en una línea de tiempo de 21 días, ¿cierto? En esa línea de tiempo de 21 días, mínimo una persona decida hacer el proyecto con ustedes. ¿Qué debe hacer esa persona? Puedes empezar a comprar o hacer su consumo familiar con ustedes en este nuevo negocio con la compañía Oriflame. ¿Y qué tiene que hacer? Un consumo de 150 puntos. En ese momento usted hace 150 puntos y debe buscar a una persona que haga 150 puntos. Haciendo esta figura, en el primer periodo ya estamos generando una comisión que todavía es una comisión que no podemos decir que con eso vamos a vivir, ¿cierto? Todavía es una comisión pequeña. Pero ya ese consumo de 325 mil está saliendo solo en 310 mil. Quiere decir que está generando un ingreso pequeño, pero que va siendo progresivo. Y a partir de este momento arranca la proyección geométrica. Porque aquí en este momento usted vinculó a una persona. Ahí 1 más 1 es 2. Pero vamos a mirar cómo 1 más 1 se puede convertir en 6, en 7, en 10, en 1000, en 2000, etc. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el segundo periodo de 21 días? En ese segundo periodo yo vinculo, ya en el primer periodo vinculo a una señora con una niña. En el segundo periodo, pues voy a vincular a un médico. Me aparece un médico que estuvo interesado en el proyecto y dijo, oiga, me interesa, yo lo quiero hacer. Logrando hacer este proyecto así, nosotros manejamos una tabla de incentivos. Que va desde el 3% hasta el 21% y lo que trata es de acumular puntos en esa tabla. El máximo de la tabla está en 7500 puntos. No importa cómo lo haga, aquí simplemente le vamos a dar un ejemplo. Pero usted lo puede hacer más rápido si quiere. O sea, entre más personas entren a su red, más puntos va a acumular. ¿Listo? Entonces, haciendo esta figura, donde usted está vinculando al médico, ya ha vinculado a la señora. Y la señora ya empezó a vincular su 1. Ese 1 que vinculó a ella es el que dijo, me interesa el proyecto, lo voy a hacer. En ese momento ya le genera una comisión de 43.200 que todavía tampoco es algo interesante para el bolsillo de cualquier persona. Pero, ¿qué es lo de rescatar aquí? Que ya el consumo familiar de 325.000 ya le está quedando en 281.000. O sea, progresivamente cada vez vamos a pagar menos por ese consumo familiar. Nos vamos para el periodo número 3. Yo vuelvo y vinculo a una persona, vinculo a una estudiante. La señora de la niña vinculó, la señora que tiene la niña vinculó el que entró al proyecto. Ya las personas que entraron con ella están vinculando uno. El médico también vinculó uno. Y haciendo esa figura, ya nos está generando un puntaje de 1.200 puntos. Estaríamos en el 9%. Y en ese momento nos estamos generando una comisión de 100.800 pesos. Ya 100.800 pesos de pronto ya es más representativo. No es mucho, pero es representativo. Quiere decir que mi consumo familiar ya no me está costando 325.000. Sino que ya me sale solo en 224.200. Mire cómo nos vamos proyectando. Y en la medida que vamos avanzando, vamos descubriendo que el consumo nos va saliendo cada vez menos. Periodo número 4. En este periodo número 4, damos una persona nueva. Yo invito un taxista, la señora trajo una persona también. El médico ya trajo una. Y las personas que trajo el médico también. Y así sucesivamente, estamos vinculando personas a la red. Solo trayendo una persona cada 21 días. ¿Se puede traer más? Me preguntan constantemente. ¿Se puede traer más? Usted puede traer las que quiera. Pero mínimo una que decida hacer el proyecto y que lo haga en serio. En ese momento estamos generando una comisión de 216.000 pesos. Quiere decir que mi consumo familiar, que inicialmente me valía 325.000, ya me bajó a 109.000 pesos. Estoy generando 2.400 puntos en la red. ¿Ok? Ahí ya se pone interesante el negocio. ¿Cierto? Y estoy llegando a un nivel que se llama el 12%. Ahí ustedes pueden mirar en la tabla para que ustedes se den cuenta. Pero ¿se acuerda de la promesa que habíamos hablado? Durante cuatro periodos, el consumo familiar, a partir del quinto periodo, le iba a salir gratis y de por vida. Si usted se mantiene haciendo esto y se quedara solo aquí, ya su consumo familiar le va a salir gratis y de por vida. Si tiene esta estructura. En este momento estamos en el periodo número 5. En ese periodo 5 quiere decir que hemos invitado solo 5 personas directas. Las otras son las personas directas, han invitado cada uno de ellos otras personas. En este momento ya el consumo familiar me sale gratis. Estoy generando una comisión de 446.400 pesos y ya pago los 325.000 de los 150 puntos y me queda libre en mi bolsillo 121.400. Ahora pregunta. Hay personas que les podría parecer lento, ¿cierto? Les podría parecer lento que ganarse, esperar 4 meses para ganarse el consumo familiar gratis. Muy fácil. Si he vinculado 5 personas, ¿cierto? Y yo quisiera que de los primeros 21 días me salga gratis, pues simplemente vinculo 5, que vinculan 5 y que vinculan 5. Y automáticamente me va a salir mi pedido gratis. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes empiecen a mirar cómo se acomodan. Si lo quieren hacer solo con una persona o lo quisieran hacer con más personas. Ya es una decisión, ¿cierto? Pero lo cierto es que solo con una persona se puede hacer de una forma rápida, empezando lento, pero realmente vamos a llegar rápido. ¿Qué pasa en el periodo número 6? Mire lo mágico de la proyección geométrica. En ese momento yo vinculé el último, que es este señor, este pensionado, su señor de edad, que dijo, oiga, yo todavía estoy joven y puedo hacer un proyecto, me interesa. Estoy desocupado, me gustan los negocios, yo lo quiero hacer también. Y entonces él empieza a ver la magia del negocio. Cada uno está trayendo una persona mínimo a cada 21 días. Si solo trajésemos una, el proyecto hasta este momento nos estaría generando 1.425.600 pesos. Pagando mi consumo familiar de los 150 puntos, me queda en el bolsillo 1.100.600. Y ya estoy llegando a un nivel que se llama el 21% y estoy moviendo 7.500 puntos o más. Esa es la magia de la duplicación, esa es la magia de la proyección geométrica. Que solo trayendo una persona durante 6 periodos, ¿cierto? Una persona, y a su vez ellos traen otras, pero yo traje directamente una, automáticamente estoy generando un ingreso de 1.425.000 pesos. Vamos a seguir, ya como no nos cabe en la pantalla, vamos a mirarlo desde forma lineal, ¿cierto? Y en este paso, en el periodo número 7, la idea es que cada uno vuelve y vincule 1. En ese momento, si vincula cada uno 1 y todos hacemos el consumo familiar, automáticamente yo me convierto en un líder que tengo ya un 21% debajo mío. El negocio grande empieza aquí. La magia del multinivel y especialmente el multinivel de Oriflame es tener muchos 21% en mi organización. Entre más 21% yo tenga en mi organización, más dinero voy a ganar. Y entonces en ese momento empiezo a calificar para bonos en dólares adicional a lo que me estoy ganando cada 21 días. Empiezo a calificar en un título que se llama distinguido. Para ganarme ese bono de mil dólares tengo que tener ocho conteos. En el periodo 7 ya tengo dos conteos. Uno en el cual llegué yo y otro cuando ya tengo mi primer 21% debajo. Ahí es donde empieza la magia de la duplicación. Si estamos en el periodo 7, ¿cuántas personas hemos vinculado directamente? Pues solo 7, porque cada uno decidió entrar al proyecto, hacerlo en serio, hacerlo de forma ordenada, hacerlo de forma comprometida. Y en ese momento todos los que van llegando van escalando su posición. Vamos a ver qué pasa en el periodo 8. En el periodo 8 yo vinculo el mío, automáticamente cada uno de ellos vincula el de él. Y en ese momento ya tengo mi organización 2.21%. Empiezo a calificar a un título que se llama oro. Me estoy ganando en incentivos monetarios aproximadamente 2 millones y medio de pesos. Y empiezo en mi primer conteo para el bono de 2.000 dólares. O sea, ya estoy con tres conteos en el bono de 1.000 dólares y arranco mi primer conteo para el bono de 2.000 dólares. Pero aquí pasa algo mágico, que empieza uno a ganarse viajes internacionales. Entonces, si usted logra mantenerse en el tiempo, en esa línea del tiempo que hablamos, usted va a recibir el dinero además de un viaje internacional. Cada año hay viajes internacionales diferentes. Nosotros hemos estado en Nueva York, Río de Negro, hemos estado en Estocolmo, hemos estado en París. Y la idea es que cada año queremos estar en un destino internacional diferente. Aquí cada año cambian los viajes, pero lo ideal es que usted ya solo vinculando una persona cada 21 días y que la gente que usted traiga también lo haga, automáticamente usted se empieza a ganar el paquete completo. ¿Ok? ¿Qué pasa en el periodo 9? En el periodo 9 yo vinculo al mío, todo el mundo vincula a uno, y automáticamente ya tenemos 3.21% en nuestra organización. Empiezo a calificar en un título que se llama Oro Senior, quiere decir que tengo 3.21% en mi organización. Me empiezo a generar un bono o un incentivo monetario cada 21 días de 3.500.000 de pesos y empiezo el conteo, mi primer conteo del bono de 3.000 dólares. Ahí es donde se pone interesante el negocio. Ya llevaría dos conteos del bono de 2.000 y cuatro conteos del bono de 1.000 dólares. Vamos a llevar esto hasta los ocho conteos para que ustedes vean cómo voy creciendo en el transcurso del tiempo. Pero hay algo muy importante aquí, que es clave que ustedes entiendan. Que no solo lo voy a lograr yo, cada una de mi red, de las personas de mi organización, a su vez van a lograr los títulos también. Entonces en la medida que yo voy creciendo, ellos van creciendo. No solo soy yo el que voy a viajar, no solo soy yo el que me voy a ganar los bonos. No, todo el mundo está ganando. Vámonos al periodo número 10. Entonces, vinculo la persona nueva mía, cada uno de ellos vincula el de él y en ese momento, obviamente haciendo el consumo de los 150 puntos, en ese momento ya cuento con 4.21 en mi organización. Empiezo a calificar en un título que se llama Zafiro. Empiezo a generar un incentivo monetario cada 21 días de 4.700.000. Y empiezo mi primer conteo para el bono de 4.000 dólares. Ya llevo 2 conteos para el bono de 3.000, 3 conteos para el bono de 2.000 y 5 conteos para el bono de 1.000 dólares. Solo vinculando una persona cada 21 días. Vamos a ver qué pasa en el periodo 11. En el periodo 11 es simplemente seguir haciendo lo mismo. Entra a mi red, yo vinculo directamente uno más, cada una de las personas que están en la red vinculan el de ellos y automáticamente ya tengo 5.21 en mi organización. En ese momento ya tengo 2 conteos para el bono de 4.000, 3 conteos para el bono de 3.000, 4 conteos para el bono de 2.000 y 6 conteos para el bono de 1.000 dólares. ¿Ok? Solo vinculando a una persona cada 21 días. Si llevo 11 conteos, la pregunta para ustedes, que yo la voy a responder, pero obviamente quiero hacérsela, es cuántas personas he vinculado directamente. ¿Cuántas personas realmente he vinculado? Y la respuesta es obviamente 11. Pero si cada uno se compromete a desarrollar el proyecto seriamente, todo el mundo va a lograr los resultados. Vámonos para el periodo 12. Vinculo mi persona nueva, cada uno de los frontales que tengo también vincula su patrocinado nuevo y automáticamente cuento con 6.21 en mi organización. Empiezo a calificar en un título que se llama diamante. Empiezo a generar un incentivo monetario cada 21 días, ¿cierto? De 10 millones de pesos. Y empiezo mi primer conteo para el bono de 6.000 dólares. Ya tengo 3 conteos para el bono de 4.000, 4 conteos para el bono de 3.000, 5 conteos para el bono de 2.000 y 7 conteos para el bono de 1.000 dólares, ¿ok? Esta es la tercera etapa de la que yo hablaba. La tercera etapa es cuando ya nos podemos ganar 10 millones de pesos cada 21 días. Además aquí pasa algo fascinante. Ya nos ganamos dos viajes internacionales al año. En esta compañía, entre más nosotros crecemos, más ganamos y más beneficios tenemos. Pero vamos a llevarlo al último, que es el periodo 13, donde ya logramos nuestro primer bono de 1.000 dólares. Este bono nos lo consignan a una cuenta que tengamos nosotros, ¿cierto? Nos califican ya como líder 21% distinguido. En ese momento tendríamos 7.21 porque cada uno está vinculando uno. Ya tengo 2 conteos para el bono de 6.000 dólares. Ya tengo 4 conteos para el bono de 4.000. 5 conteos para el bono de 3.000, 6 conteos para el bono de 2.000 dólares y cumplo los 8 conteos para el bono de 1.000. Pero, ¿qué sucede aquí? En este momento ya me estoy ganando los dos viajes, viajes nacionales e internacionales y dos viajes internacionales por llegar al título de diamante. Solo vinculando a una persona cada 21 días, ¿ok? Y que cada uno haga lo mismo. Ahí es donde empezamos a ver que esto es un negocio viable si se hace ordenadamente, si se hace disciplinadamente. Y algo muy importante que quiero dejarles claro. Amigos, no necesitamos, ¿cierto? Estar buscando a otros líderes de otras redes. Este negocio, este proyecto 1 más 1 6, usted lo puede hacer en la red que esté. No tiene, en cualquier red que nos encontremos podemos desarrollar el proyecto. No necesitamos piratear a la gente, no necesitamos decirle mentira, no necesitamos hacer cosas que no se deben hacer. Si no necesitamos es que la gente entienda el proyecto y que lo empiece a hacer en la red donde se encuentre. Si de pronto la gente va a decir, no, pero es que mi líder no me ayuda, pues usted ayúdese para eso en estos videos, para poderlos orientar a que ustedes mismos lo hagan. Recuerde que el líder es el que hace que las cosas sucedan. Y cada uno de nosotros realmente es el que tiene que hacer que las cosas sucedan. Entonces cuando ya vemos esta última tabla y vemos que esta tabla sí es viable, ya no la vemos tan lejana, no la vemos como imposible. Entonces empezamos a entender que si seguimos vinculando mínimo una persona que decida hacer el proyecto 1 más 1 6, podemos llegar a estos títulos superiores en esa línea del tiempo que cada uno quiera. Ya después vienen en el nivel de ejecutivo, ya vienen tres viajes internacionales al año. Ya en el título presidente nos ganamos un bono de 100 mil dólares y en ese momento nos ganamos una camioneta Volvo. Miren en esta imagen cuál bono les gustaría ganarse y cuánto les gustaría estarse ganando cada 21 días. Si vinculamos mínimo una persona que seriamente haga el proyecto 1 más 1 6. Y ya en este momento es cuando empezamos a decir, bueno, ¿y qué sueños puedo cumplir? ¿Qué sueños podría cumplir desarrollando este proyecto 1 más 1 6? ¿A dónde me gustaría viajar? ¿Qué carro me gustaría tener? ¿Qué vacaciones me gustaría darme? ¿Qué casa tendría? ¿Qué casa o apartamento me gustaría comprar? ¿Qué me gustaría compartir con mi familia? ¿Cómo me gustaría compartir con los demás? Ahí es donde realmente vienen los sueños porque tenemos un vehículo financiero y ese vehículo financiero es Oriflame que está al servicio de todos nosotros. Hay que aprovechar todo lo que pone esta compañía en nuestras manos que es maravilloso. Contamos con un programa de capacitación permanente, virtual y presencial. Además tenemos presencia en todas las redes sociales. Recuerden siempre que los sueños se pueden lograr. Pero hay que hacer las cosas bien para que en el tiempo los resultados se mantengan y podamos visualizarnos en grandes y ambiciosas metas. Mil bendiciones para todos. Nos vemos próximamente. Suscríbanse por favor a nuestro canal. Muchos éxitos y bendiciones. Chao, chao. 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 Chao, chao.